¡Hola receteros y receteras! Hoy vamos a preparar unas banderillas de salchicha con queso Lo primero que hacemos es empalar las salchichas con unos palos de brocheta sin que las llegue a atravesar por completo Después la envolvemos con una loncha de queso de tipo sandwich Este queso cuenta con la ventaja de que tiene el tamaño aproximado de la salchicha y además se deshace con mucha facilidad Después preparamos la tempura que envolverá la salchicha En un bol ponemos la misma cantidad de harina de trigo y de harina de maíz aunque puedes utilizar solo de un tipo si lo prefieres Añadimos también leche y un huevo La cantidad exacta variará en función del tamaño del huevo y de la marca de harina ya que no todas absorben exactamente la misma cantidad de líquido Ahora veremos un truquito para saber si está listo pero antes añadimos una cucharadita de sal y una cucharada de polvos para hornear para que nos queden bien esponjosas y con una varilla o un tenedor le damos zapatilla y mezclamos bien todos los ingredientes Tienes todos los ingredientes al final del vídeo pero sabremos con seguridad que está listo cuando se agarre un poco a la varilla pero enseguida vuelva a caer cuando esté preparada metemos la tempura en un vaso alto o un recipiente similar y después metemos aquí en tandas de dos o tres las salchichas con el queso y las embadurnamos bien de la masa luego les quitamos el exceso de masa y a freírlas el aceite debe estar caliente pero tampoco demasiado o si no la parte externa se carbonizaría y la masa del interior quedaría cruda esta tempura es muy delicada pasados unos 15 segundos le damos la vuelta y cocinamos la otra cara y pasados 15 segundos más las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente son auténtica ambrosía si te gustan por favor dedito arriba que así me ayudarás mucho muchísimo a hacer más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina